Martín Baca no estudió y es de los mejores restauradores. Martín Baca, un personaje que se ha vuelto muy famoso dentro del mundo de la mecánica porque gracias a sus transformaciones ha ganado un reconocimiento internacional. Martín no pasó por una escuela universitaria y aún así es un experto en los autos, con transformaciones únicas y reconocimiento internacional. Pero también ha sido partícipe de grandes controversias, casi ingresa a la cárcel y participantes que se sintieron despreciados con la participación en su taller. En este video te contaré la historia, verdad de sus polémicas y actualidad de Martín Baca, el líder de los mexicanicos. La historia del éxito de Martín Baca inicia cuando su padre emigró a los Estados Unidos. Se fue de México porque aquí no ganaba mucho dinero. Encontró hospedaje en un barrio llamado La Puente, pero no permaneció por mucho tiempo porque poco tiempo después se mudó a la ciudad de Nueva York. En esta ciudad trabajó por un largo tiempo y con el dinero ahorrado regresó a México para abrir su primer taller en la ciudad de Guadalajara, enfocándose en el servicio de laminado y pintura. El éxito a consecuencia de su trabajo fue muy bueno porque logró abrir otros cinco talleres de laminado y pintura. Mucha gente piensa que el apellido Baca se hizo famoso después de la colaboración de Martín y Discovery Channel, pero la verdad es que el apellido Baca ya estaba posicionado gracias al padre de Martín. Cuando Martín era niño, su padre le obligaba a ir al taller. Desde muy pequeño Martín empezó a aprender todo lo relacionado a este negocio. A Martín no le gustaba que lo obligaran a ir al taller, pero ahora que es adulto mira el tiempo hacia atrás y ha empezado a valorar todo lo que ha aprendido en el taller de su padre, ya que si él nunca lo hubiera obligado a ir a los talleres, actualmente no estaría en el lugar en el que ahora está. En algunos capítulos, Martín se ha puesto muy sentimental al recordar aquellos años de su padre dar todo por su familia. Martín Baca se compró su primer auto a la edad de 15 años. Fue un Renault usado que estaba en pésimas condiciones. Sin embargo, el esfuerzo para comprar ese auto fue la razón por la que le tuvo mucho cariño al Renault. Martín empezó a arreglar su automóvil como el chasis y algunas partes podridas. Con la experiencia que había adquirido trabajando con su padre, modificó las partes dañadas e instaló un quemacocos que le quedó muy mal al igual que el motor. Este fue el primer motor modificado totalmente por sus manos. A partir de aquí, iniciaría su pasión por modificar autos. Martín Baca poco a poco fue arreglando más autos completamente solo. Al generar más experiencia y más confianza, decidió abrir su primer taller que su padre implementó de una forma en la que Martín pueda administrar. Era un taller pequeño pero lo suficientemente grande para que Martín tenga todas las herramientas necesarias para crecer. Contaba con las herramientas de cualquier taller moderno, ofreciendo el servicio de laminado y pintura a la perfección. Ahora era dueño de negocio y su responsabilidad recaía en las familias que dependían de sus empleados. Al poco tiempo, empezó a implementar la fabricación de limusinas y carrozas fúnebres. En algunas ocasiones, Martín ha comentado que la idea de conversión de autos es algo que se fue dando con el paso del tiempo. Lo que muy pocos saben es que Martín no lo implementó en sus primeros años porque esto no le gustaba a Martín. Era muy estresante y le quitaba mucho tiempo. Incluso en algún momento de su vida se propuso no hacerlo por el tiempo que le quitaba y por el estrés que le generaba. Pero empezó a notar que había un nicho de mercado muy grande en la modificación de carrozas fúnebres. Además, aunque no le gustaba trabajar este tipo de proyectos, los pocos que hacía le quedaban muy bien y esto se notaba en la satisfacción del cliente. Ahora es reconocido a nivel internacional e incluso, yo diría que mundial por sus increíbles proyectos realizando modificaciones y conversiones a los autos. Algo que en un principio odiaba hacer, ahora le ha dado todo el éxito que tiene. Martín Baca jamás pasó por una escuela universitaria. Su habilidad la generó a base de prueba y error. Martín es una prueba más de que se puede triunfar sin estudios académicos muy costosos. Un día muy común y normal dentro de la vida de Martín, empezó a imaginar un proyecto muy ambicioso. Un avión convertido en limusina y que pueda conducir por las calles de la ciudad de Guadalajara, como si fuera cualquier otro auto. Era un proyecto casi imposible. El principal opositor de esta idea era su padre. Él le recomendaba que no hiciera este tipo de proyectos tan descabellados y que mejor se concentrara en la producción de limusinas que ya tenía. Su negocio ya estaba posicionado en la conversión de carrozas fúnebres y no tenía caso perder tiempo, dinero y hasta reputación por este proyecto. Pero Martín persistió con esta idea porque se dio cuenta que si lograba crear este avión, un avión limusina, podría entrar a los récords Guinness y ser reconocido a nivel mundial. Fue así que durante dos años Martín empezó a buscar partes de un avión Boeing 727. Debido a que este vehículo era muy grande, fue muy difícil conseguir todas las piezas y en algunas ocasiones hicieron algunas maniobras muy complicadas para pasar por ciertas carreteras y puentes. Pese a todas las adversidades a las que se enfrentó Martín, logró crear este vehículo tan asombroso e increíble en el año del 2004. La gente hablaba tanto de este proyecto y Martín terminó nombrándola como la Limo Avión. Este innovador vehículo tuvo un costo total de $850,000 pesos. Inmediatamente Martín Vaca empezó a alquilarlo por el precio de $10,000 pesos mexicanos por tres horas de servicio. Fue una de las inversiones más grandes para Martín, pero también fue una de las que más beneficios le trajeron a él y no solo en términos monetarios. Desde que la Limo Alberca empezó a circular por las calles de Guadalajara, cada persona que la veía se quedaba asombrada por el vehículo tan innovador y tan extravagante. Apareció en noticieros de otros países y fue nombrada como un orgullo de ingeniería mexicana. La gente hablaba tanto de este vehículo que terminó llegando a los oídos de Discovery Channel. En cuanto se enteraron de esa transformación tan brillante, inmediatamente buscaron el contacto de Martín Vaca porque querían saber quién era la ingeniosa persona que estaba detrás de este innovador vehículo. Lo primero que hicieron cuando lo contactaron fue hacerle un pequeño reportaje sobre la historia de su vida. Recordemos que en aquellos años los programas de autos eran muy vistos por la gente de TV de paga. Discovery Channel ya había producido programas como Overhaul. El dúo mecánico estaba en sus mejores años al igual que joyas sobre ruedas. History Channel también tenía excelentes producciones como los restauradores. Sin embargo, no había ningún programa relevante con participantes latinos y mucho menos sentado en un taller de México. Los productores de Discovery Channel le propusieron a Martín crear un programa en su taller en donde se grabarían las conversiones y transformaciones que harían él y sus empleados. El vehículo tan innovador que algún día fue rechazado por su padre, ahora le estaba dando la oportunidad de convertirse en una persona mundialmente famosa. Martín sin dudarlo dos veces le dijo que sí a los productores de Discovery Channel. Firmó un contrato para una sola temporada del programa que comúnmente conocemos como Mexicánicos. El éxito de este programa fue tan grande que se decidió renovar los contratos para crear más temporadas de Mexicánicos. Cuando la gente se dio cuenta de que Martín estaba trabajando para Discovery Channel, su trabajo se incrementó de una manera muy abrumadora y empezó a recibir autos de las ciudades más grandes de México. Las principales ciudades eran la Ciudad de México y Monterrey. Lo más sorprendente de haber salido en la televisión es que Martín Baca ha logrado exportar autos a países como Brasil, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos e incluso algunos autos han llegado a países europeos como Francia, Holanda e Italia. Fue en sus primeros años de fama cuando vivió su primer polémica. Resulta que rentaron la limo avión a un miembro del partido político del PAN para publicidad en su campaña electoral. Estuvo circulando por las calles causando indignación en la gente, pues el dinero para la renta provenía de los impuestos de los ciudadanos. Mucha gente especuló que Martín estaba vinculado al partido del PAN. La verdad es que esto no es así. Martín se lo rentó como si fuera otra persona común y normal. Otro cliente más sin importar a qué se dedique. El candidato del PAN a la alcaldía de Colima, Héctor Insúa García, arrancó campaña generando polémica al contratar una limusina en forma de avión que según el sitio web Bacalimo, tiene un costo de 10 mil pesos por hora. En el vehículo recorrió las principales calles de la ciudad, por lo que los pobladores no dudaron en tomar fotos. El éxito que ha tenido Martín con Mexicánicos también ha sido gracias a todo su equipo de trabajo que llevan muchos años elaborando con él. Los principales de todos ellos son Oscar Márez, a quien se le conoce como El Cala. A este trabajador, Martín le hizo un reconocimiento en uno de sus capítulos por haber cumplido 30 años elaborando para Martín. También a Guillermo Franco y Felipe Navarro, quienes se fueron del taller hace poco. Si quieres saber qué pasó con ellos, te recomendamos ver videos nuestros en donde hablamos de su vida. También para Isabel Baca, quien es hija de Martín y que al parecer tomará el mando de su padre dirigiendo los talleres de él. Felipe Baca, quien es su hijo y que ha aparecido muy pocas veces en el taller. La siguiente polémica de Martín fue en el año de 2022. Se corrió el rumor de que Martín Baca había robado un auto porque aparecieron algunas fotos en donde se veía arriba de una camioneta de la policía. Esto sucedió porque Martín estaba conduciendo una camioneta blanca que tenía un reporte de roba. Esta camioneta sí era de la propiedad de Martín, pero lo que realmente sucedió es que una persona se la robó a Martín y Martín le reportó a la policía. Cuando Martín encontró la camioneta olvidó quitar el reporte y para la policía esta camioneta seguía estando robada. Cuando detuvieron a Martín, él no tenía los documentos que aseguraban que él era el dueño. Es por esta razón que los policías lo detuvieron. Todo esto fue un malentendido y quedó para la experiencia de Martín. La camioneta que conducía era una Ford F-150 de 8 cilindros en color blanco y modelo 2000. Después de la detención de Martín Baca, el ayuntamiento de Trajomuico de Zúñiga emitió una invitación a la población a realizar la pertinente notificación en caso de recuperar un vehículo rótulo, pues dicen que casos como este a diario se dan. A finales del año del 2020, lamentablemente Martín se enfermó de COVID. Durante dos meses estuvo alejado de todo el mundo exterior para que esto no se dificulte más y por fortuna logró vencer esta terrible enfermedad. En las primeras temporadas de Mexicánicos notábamos un trato muy duro y exigente de Martín hacia sus empleados, muchos arrebatos de coraje y enojos repentinos. Sin embargo, en las últimas temporadas Martín ha cambiado su actitud. Probablemente notó que no era la mejor forma de reaccionar cuando algo salía mal. Quizás sea por cuestiones de salud, no lo sabemos, pero se extraña un poco ver a Martín enojado. La otra controversia que puso en apuros a Martín y a su programa fue cuando una empresaria mexico-francesa se enojó con la producción con la que participa Martín. Resulta que no le agradó la manera en la que apareció en un capítulo de Mexicánicos. A continuación te mostraré su relato. Detallamos un autobús durante 15 días, un autobús con 12 metros de largo por 4 metros de alto. Lo detallamos con muchísimos pasos, así como lo hacemos día tras día en mi taller. Le hicimos un pingo de cosas. ¿Y qué salió en el programa? Una guara de ojos azules con un trampito. O sea, lo más chajo, lo más ridículo, lo menos profesional. De verdad, Disco Bichanel, desperdiciaste mi trabajo, despreciaste mi trabajo, despreciaste mi persona, despreciaste mi taller, despreciaste mis empleadas, hasta despreciaste mi familia. Jamás hablo de mi familia, pero aquí lo voy a poner, aquí lo voy a decir, porque hoy abro mi corazón que conmigo siempre es la neta. Hicieron llorar a mi hija mayor, mi hija grande, tras días y semanas de emoción, se fue a acostar a las 11.30 de la noche llorando de decepción, sin entender por qué habían casado su mamá con un sencillo trampito. Ustedes amigos, amigas de... Martín no mencionó nada sobre la producción y el reclamo de esta chica, razón por la que la gente se indignó en redes sociales, diciendo que estaba muy mal que Martín no diga nada. Sin embargo, Martín no tiene ninguna obligación de defender a nadie porque la edición de los capítulos no está en su control. Actualmente el taller de Martín Baca mide 5.000 metros cuadrados, con participaciones en Estados Unidos conquistando la televisión y el mundo de las restauraciones, colaborando con latinos como Raúl de Texas Trocas, abriéndose paso con leyendas como Chief Foose, el diseñador de Overhaul, invitado principal en eventos como Semana de la Troca en Mazatlán y fuente de inspiración de estudiantes que buscan experiencia laboral. Actualmente quiere expandir su negocio por todo el mundo, está estudiando todo lo necesario para hacer una franquicia de los talleres Baca. Este proyecto empezaría en Brasil y también tiene pensado hacer otro automóvil innovador como el Imo Avión. Este sería un auto que tenga la capacidad de volar y aunque suene muy descabellado, lo intentará como lo hizo con el auto que le dio su fama. Así es como tuvo éxito Martín Baca, un genio de las transformaciones automovilísticas que al principio odiaba ir al taller de su padre, pero que poco a poco le tomó cariño y pasión a los autos, un hombre que tenía ideas muy innovadoras y que las empezó a hacer a pesar de los malos comentarios de la gente que le decían que no lo lograría. Martín es una prueba más de que no se necesitan grandes estudios académicos para triunfar en la vida. A pesar de las controversias que han surgido, Martín sigue posicionándose como el mexicano más importante de las restauraciones en todo el mundo.